Una nueva feria de emprendedores aquí en la temporada, ¿no? Sí, Sofi, este año con mucha energía debido a todo el movimiento. El puente generó otra expectativa, por lo menos para nosotros que hace años que lo estamos esperando. Pero bueno, estamos contentos, sí. Iniciamos con algunos, todavía no estamos bien armados porque es la primera vez que somos muchos, que somos muchos los inscritos en Epadel, así que esperemos que sí, que nos podamos organizar bien. Es el primer día, así que es el día de prueba. Mañana ya iniciamos distinto. ¿Cuántos puestos hay? Y alrededor de 30 somos, pero hay algunos que tienen otro trabajo los emprendedores, entonces son esporádicos. Pueden venir el fin de semana, el fin de semana se van a encontrar con una gran cantidad y por ahí los días de semana con menos. Bien, ¿en qué horas van a estar, sí? Vamos a estar a partir de las 19, pero siempre, cuando llueve, nosotros abrimos antes. Esos días que la gente no sabe dónde ir, generamos la venta antes. A partir de las 2 de la tarde abrimos. Bueno, y vos con tus puestos también, por supuesto. Por supuesto, sí, sí. Yo con mis cosas, con mi billutería armada, los accesorios para niñas, que ya es como un clásico para todos los años. Y los mates. Y los mates. Ahora inicié con la pintura de mate a mano, así que lindo, es novedoso y está bueno. Bien, se nos ve entusiasmados a los emprendedores, ¿no? Sí, sí, es distinto. Este año es distinto. Sí, es otra energía. Le recordemos a la gente dónde están ubicados. Estamos ubicados en la calle Miguel Juárez, bien al frente de Cebra, para que se ubique en el boliche bailable, y entre los dos puentes, el peatona y el cazafús. Así que es un paseo obligado, digamos. Hay emprendedores nuevos que se han sumado y otros de años, ¿no? Sí, algunos que todavía pertenecemos y seguimos luchando, y gente que se sumó con cremas, plantas, tejidos, cosa que quizás no es tan artesanal como lo consideran los artesanos, pero sí es emprendedurismo. Así que son bienvenidos acá. Bueno, Carlos, presenta en esta Feria Microemprendedores, en este caso ofreciendo comida, ¿no? Sí, pizza. ¿Es la primera vez que estás en esta Feria? Con este artículo, sí, pizza, haciendo pizzas. Pizzas caseras, bien hechitas, ricas, distintas, como la que hacía mi mamá. ¿Hace mucho que haces pizza? Toda mi vida. Te dije que mi mamá la hacía, mi abuela la hacía, ahora lo estoy haciendo yo como algo de un microemprendimiento. Así que es empezar con algo, así que empezamos con esto. ¿Qué expectativas tienes para esta temporada? Pienso que buena, porque va a haber mucha gente, me parece, creo, con lo que uno va viendo ya en relación al año pasado. La música está medio alta, ¿no? Bueno, no, pero bien, bien, va a estar lindo. Desde hace unos cuantos años, compartiendo con todos mis compañeros de ruta acá este lugar tan bello que es Carlos Paz, ¿no? Comentanos, ¿qué productos ofreces? Bueno, yo tengo todas cositas prácticas. Bolsitas materas, ¿viste? Muy especiales, con divisorios adentro. Monederos portacelular. ¿Ves cómo? Estos. Y neceser, y ahora agregué delantales bordados. Fíjate cómo, para que ella enfoque cómo se lucen ahí. Todo hecho por mí. Mucho movimiento vemos, ¿no? Sí, 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 mucha gente caminando y se para, por lo menos que se pare para decir qué lindas cosas que hay. Bien, ahora sí sirve lo del puente central nuevo, ¿no? Ah, sí, sí, vos fíjate la gente que está dando vueltas, ¿no? Sí. Muchas expectativas. Muchas expectativas, sí, sí, sí. Todo positivo, un 20-20 positivo para todos, me parece, porque la gente, vos ves que anda con buen ánimo. Entonces, está todo bien. Está todo bien. Muchas gracias, Graciela. Gracias a vos. Ofreciendo cerámica aquí en la Feria de Emprendedores, ¿no? Sí. Sí, es lo que hago. Bien, bueno, ¿y cómo notan el movimiento? Está lindo. Para hacer los primeros días, sí, sí, hay movimiento. Bien, ¿en qué días van a estar? ¿En qué horarios? De jueves a domingo, a partir de las 19 horas. Hasta, calculo, las 2 de la mañana. Bien, bueno, ofreces de distintos tamaños, vemos, ¿no? Sí, son macetas de distintos tamaños. Yo las pinto. Es algo que vos haces. Sí, y tengo también otras cosas de decoración, como jarrones, fuentes de agua. Fuertas a humerios. Sí. Bien. Variadito. Bien, y vemos que también los precios son bastante accesibles. Sí, 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 sí. Tratamos de que sea accesible para que la gente pueda comprar y llevarse algún obsequio. Así que estamos contentos. ¿Hace cuánto que formas parte de la feria? Yo hace un año. Yo hace un año. Bien, ¿es algo que sirve? Sí, 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 sí. Y lo lindo es que con la gente se comparte muy bien acá. Se la pasa lindo.